¿Espérame, comprende ahora? Ok, muy bien. Leemos el versículo de memoria. Del primer mensaje, o del primer ángel, que dio su mensaje diciendo, en el miedo del cielo, vi volar un otro ángel que tenía el Evangelio entero para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, leyes y pueblo. Decía la gran voz, remeta Dios y dadle gloria, porque la hora de su visio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este versículo, podemos hablar mucho sobre el mismo versículo. En este versículo, abarga muchas cosas. Pero una parte que vamos a enfocar hoy, es la parte de temer a Dios y darle gloria. Podemos ver el título del tema, que sale ya, dice la santidad de Dios, de moda con pasado de moda. Aquí en nuestro mundo tenemos moda, y después la moda se va, otra moda viene, así la moda cambia cada vez. ¿No es verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, cuando tú tienes un, ¿cómo me dice? Un pantalón, un jeans, y la parte de abajo está muy apretado. Cuando tú entras a la escuela, los muchachos comienzan a reír, hablando, y me dicen en el pavimento, y me dicen, ¡Ew, aquí el jeans choca! Todo el mundo se ríe, y ya tú sabes, que el pantalón está muy apretado, como hombre, ¿no? Entonces, ahora, es un moda. Entonces, yo fui a un pacús, y dije, dame un pantalón, y el muchacho viene con un cerá. Y yo le dije, pero, ¿qué es eso? Yo no quiero eso. Y el muchacho dice, no, pero eso es un moda, ya tú sabes, el moda, y todo eso, y solamente tenemos eso, para venderme, ¿no? Yo le digo, yo no trabajo con la moda, dame lo que yo quiero, y yo compro un mancha. Ok, el moda del pantalón es para los, ya tú sabes. Ok, entonces, la moda puede venir, y también puede pasar. Pero la Biblia dice, que te meta Dios, y dame gloria. Ese es el mensaje, para el último tiempo, porque después dice, que la hora del vicio, ha llegado. Ok, vamos en un palabra de oración, para entregar ese servicio, completamente, a nuestro Dios. que el Espíritu Santo, no sabía, el síguo, tata, y cada un minuto, que no, no, que es el mescado, no, que no. Señor, en el momento, no, que el dato, me pedí otro, con un control, de mi, dada, así, con agua, que es el monito, en la final, y así, me tocó a mí, cada uno de los presidenciales, de la mano. Limpiame la puerta, de cualquier pecado, tata, así, limpio un vaso, limpio, así, con agua, 30 de mi, tata, así, en el Señor, con un minuto, de la mano. Tante, tata, y por un zami, malo, manera, mitad, pero hoy es el monito, en el momento, tante, Señor, de la mano de Jesús. Amén. Ok, nuestro tema será, la santidad de Dios, moda, lo pasado, y moda. Alguna vez, mis hermanos, uno siente, uno siente que es, muchas veces, yo siento como, tú no eres digno, ¿no es verdad? Tú vienes a la iglesia, o cuando tú estás orando, pidiendo al Señor, alguna vez, hace que sientes que, la pregunta viene, Señor, ¿tú me escuchas? Sí o no. Porque la oración, como si fuera, no va al cielo, queda ahí mismo. Entonces, sientes como, tú no tienes ganas, de orar, ¿no es verdad? Y muchas veces, sentimos eso, pero la Biblia, y el Espíritu Provecía, habla, de esta condición, que sentimos, y cuando sentimos, tenemos que, ir a la palabra de Dios, y también el Espíritu Provecía, para ver qué dice, en cuál condición estoy, así puede reparar esa condición, porque, ignorar esa condición, tú sabes, el final es destrucción, entonces, entonces, no podemos ignorar, los síntomas, cuando sientes, cuando ves síntomas, en tu vida, lo tienes que ver, cuál, es, lo que estás, construyendo, en mí, cuál es el motivo, que, después del motivo, viene ese síntoma, cuál es, el principio, y ahí es donde, cada uno de nosotros, tenemos que empezar, a destruir nuestra propia vida, porque, si tú no tienes ganas, de hacer oración, es porque, tú tienes un problema, y yo también, si no tienes ganas, es porque, yo tengo un problema, muy serio, entonces, vamos a tratar, con este tipo de problema, que la Biblia, y el Espíritu Provecía, habla, sobre, que dice, qué está sucediendo, en nuestra iglesia hoy, en medio de nosotros, o con nosotros, qué realmente, está sucediendo, porque, muchas veces, tú sabes, somos como los doctores, que, toma un remedio, da un remedio, que no cura, realmente, la enfermedad, sino, solamente, está tapando, los síntomas, y en realidad, sabemos, que cuando, tú tapas, los síntomas, no es que, estás curado, porque, después de un tiempo, salen, más enfermedades, porque, realmente, la enfermedad, no había curado, y hoy, mis hermanos, sabemos, que, estamos viviendo, en los últimos tiempos, y no hay tiempo, de, curar, los síntomas, o parar, los síntomas, pero, vamos, al fondo, para ver, qué, está, cuestionando, a todo eso, porque, muchos ministros, predicadores, enseñadores, hablan, cosas superficiales, para, simplemente, tapar, los síntomas, pero, el problema, realmente, permanece ahí, entonces, hoy, en este Miami, en Miami, vamos a sacar, estos problemas, porque, tenemos que, derrotar, este problema, por el de la sangre, de Cristo Jesús, ok, qué, está pasando, con iglesias, con esta iglesia, porque, tenemos una, enfermedad, digamos, decir, global, en nuestras, iglesias, pero, este mensaje, hoy, es para nuestra, iglesia, de la Basta, y todos los, que visiten, porque, no estamos, creciendo, espiritualmente, había, cada uno, de nosotros, queremos, sentir, estamos, creciendo, pero, en un dado momento, es como, alzamos el freno, quedamos ahí, mismo, por años, por meses, por semanas, y días, porque, nuestros, nuestros servicios, son, como, tan vacíos, gente, que viene, alguna vez, de un, de una iglesia, que es muy, candela, muy, muy de fuego, y viene, alguna vez, y visita, y dice, pero, es que, esa iglesia, es como, frío, yo no siento, como el poder, del Espíritu Santo, alguno dice, porque, nuestros servicios, son tan vacíos, porque, no tenemos, esa experiencia, personal, o con la iglesia, de Cristo, muchas veces, sentimos, muy orgulloso, y cuando viene, un solo alma, es verdad, la Biblia dice, que Dios regocibe, cuando un pecador, se arrepiente, pero, sabemos, que la Biblia, quizás, en el tema, de Pentecostés, un sermón, trae más de mil personas, entonces, una persona, o dos, o tres, en un año, es muy poco, para el Señor, entonces, es algo, mal está pasando, que es lo que nos falta, porque falta ese poder, para terminar esta obra, ok, son preguntas, que debemos, tomar el consejo de Dios, vamos en el libro, cuando va a leer, palabras de vida, de gran maestro, noten, para si tu puedas, pasar el miedo, cuando llegas atrás, que dice, el Espíritu, educador, y santo de Dios, se halla, en su palabra, una luz nueva, y preciosa, brilla, en cada una, de sus páginas, allí, se revela, la verdad, y las palabras, y las frases, se hacen claras, y apropiadas, para los, para la ocasión, como la voz de Dios, que habla, al lado, el Espíritu Santo, se deleita, en dirigirse, a los jóvenes, y descubrir, ante ellos, los tesoros, y las bellezas, de la palabra, de Dios, las promesas, pronunciadas, por el gran maestro, cautivarán, los sentidos, y animarán, al alma, con un poder, espiritual, divino, se desarrollará, en la mente, fructífera, una familiaridad, con las cosas, divinas, que será, como una, maricada, contra, la tentación, que dice, el Espíritu Santo, se deleita, en dirigirse, a los jóvenes, también los adultos, y descubrir, ante ellos, los tesoros, de la belleza, de la palabra, de Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo, está, muy listo, para darnos, esta bendición, y eso, cuando estamos leyendo, dice, el Espíritu, el Espíritu, educador, y Santo de Dios, se halla, en su nombre, en su palabra, en la Biblia, en los escritos, de hermanas, Elena White, entonces, cuando uno, empieza a leer, la palabra, pasando, en las páginas, uno, se halla, como se dice, como una luz, que va a brillar, en tu alma, se halla, como vida, de nueva, nueva vida, que hay, cuando uno, lee la palabra, sabe, muchas veces, yo sé, que muchas cosas, me estorban, para leer, la palabra, y alguna vez, cuando yo, coge la palabra, yo siempre, digo, ahora, el enemigo, tiene que venir, con algo, y es verdad, cuando empiezas, a leer la palabra, mensaje de texto, cuando empiezas a leer, uno, viene a la puerta, esto, ¿cómo está? cuando empiezas a leer, hay cosas, que se hacen, eso, es una verdad, y entonces, pero es, porque el enemigo, sabe, que el alma, debe fortalecerse, en la palabra, vivo, de Dios, y por eso, que el trato, de quitar, cada uno de nosotros, de leer la Biblia, pero nosotros, tenemos que decir, ah, tú me quieres probar, voy a mostrarte, voy a leerlo, aunque sea, y tú empiezas a leer, la palabra, cuando tú empiezas, ahí es donde tu raya, es fortaleza, para seguir, para orar, y para desviar el pie, yo creo, Julio, que tiene que, tener un poquito más, hacer la voz más clara, ok, dice, ¿qué es lo que Dios quiere, que comprendamos, en el primer lugar? ok, hay algo, muy importante, mis hermanos, que nosotros, estamos olvidando, y por eso, nosotros, estamos sintiendo, que faltamos, ese poder, en la iglesia, en nuestra vida, en cualquier región, en las cédulas, en los grupos pequeños, sentimos como falta algo, porque estamos olvidando, de algo muy, pero muy importante, ¿qué quiere decir? Isaías 6.3, leemos, y el uno al otro, daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová, de los ejércitos, toda la tierra, está llena, de su gloria, que, Salmo 89, 18, dice, porque Jehová, es nuestro escudo, y nuestro Rey, Él es Santo, de Israel, leemos, alabén tu nombre, grande, y temible, Él es Santo, ok, Salmo 99, que Dios dice, alabén tu nombre, grande, y temible, Él es Santo, sigue, exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos, ante su Santo, su Santo Mundo, porque Jehová, nuestro Dios, es Santo, sigue diciendo, alabráos, justo, en Jehová, y alabá, la memoria, de su, santidad, y dice el otro, sea contento, sea contento, de su gusto, en lugar, agradecimiento, la palabra, el Señor, y el Señor, no se puede traducir, los trajo, a las fronteras, de la tierra, santa, a ese monte, que, ganó, su mano, derecho, y voy a mandar, así, todo este versículo, muestra, que el Dios, que nosotros, estamos sirviendo, es que, santo, entonces, muchas veces, olvidamos, que el Dios, que nos estamos sirviendo, es un Dios, santo, no es cualquiera, no es un, no es como yo, no es como tú, es un Dios, santo, apartado, y no podemos, explicar, esta santidad, con palabras, humanas, por eso, en aquel tiempo, el pueblo, de Israel, ni siquiera, quiere mencionar, el nombre de Dios, porque, tan santo, es Dios, entonces, una de nuestras cosas, debemos, no olvidar, cuando venimos, a la casa de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos hablando, que nosotros, estamos representando, un Dios, santo, no cualquier Dios, y porque, nos, como que nosotros, estamos olvidando, olvidando eso, es por eso, que tenemos, un hueco, en nuestros servicios, en nuestra vida, porque pensamos, que Dios, es como, un juego, de computadora, o cualquier otra cosa, humana, pero Dios, es santo, mis hermanos, todo de Dios, es santo, ahora, si Dios, es santo, y nosotros, que somos creados, por Dios, que somos nosotros, también, santo, donde, donde la presencia, de Dios, que podemos esperar, bien, viendo que, obado, que él, iba a ver, lo llamó Dios, en medio, de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él, respondió, M aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado, de tus pies, porque el lugar, en que tú estás, tierra santa es, que, pero eso, le llaman a decir, es lo mismo que aquí, porque si, decimos, estamos sirviendo, Señor, que esa tierra, tierra santa, todo eso, debemos que realizar, también, que el dolor, lo cual, que nos estamos leyendo, es así, de verdad, esta parte, ese servicio, debe ser, un servicio, santo, porque, creemos, que la presencia, de Dios, es aquí, y muchas veces, olvidamos eso, estamos comprendiendo, todavía, que si, servimos a Dios, que es santo, y la tierra, es santa, entonces, todo, todo lugar, todo, la vida, que representa el Señor, debe ser santo, también, seguimos viendo, el siglo 33, 20, que dice, dijo, más, no podrás, ver mi rostro, porque, no me verá, hombre, y vivirá, después, apartaré, mi mal, y verás, mis espaldas, mas, no se verá, mi rostro, otra vez, Moisés, en la presencia, de Dios, en el monte, de Sineí, tomando, los diez mandamientos, pero, Moisés, no pudo ver a Dios, porque dice, no hay hombre, que no puede ver, y vivirá, entonces, tan santo, es Dios, entonces, yo le dije, tú, yo le voy a dejar, que tú me puedes, solo ver, mi espalda, nada más, porque si tú ves, mi rostro, mi cara, seguramente, te vas, a morir, entonces, el ser humano, debe tener eso, en mente, que, Dios, realmente, es un Dios santo, no cualquiera, acaso, Dios, no es lo mismo, santo de Israel, y dice, que dice, en el Evangelio 13, 8, Jesucristo, es el mismo, de ayer, y hoy, y por siempre, amén, ok, sigue, Santiago, 1, 17, y, todo fue la lágrima, y todo don perfecto, desciende de lo alto, el padre de las luces, en el cual no hay, y la danza, ni sombra de la gracia, ok, entonces, Dios, no cambia, no es verdad, entonces, el mismo Dios, que habló con Moisés, que es santo, el mismo Dios, que habló con Moisés, estaba quemando, es el mismo Dios, que está aquí hoy, con nosotros, es el mismo santo, de Israel, pero que dice Dios, a cada uno de nosotros, en este santo sábado, y también el sábado, es santo, ese es el 58, 13, 14, hasta el sábado, de Dios, es santo, por eso, debemos que guardarlo, santo, el fítico 19, 12, dice, habla a toda la congregación, de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, nuestro Dios, santificado pues, y sed santo, porque yo, Jehová, soy nuestro Dios, para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y sea santo, a nuestro Dios, sino, como aquel que os llamó, es santo, sed también, vosotros santo, en toda nuestra manera de vivir, porque escrito, ser santo, porque yo soy, santo, hay gente que dice, que yo no puedo ser santo, pero la palabra de Dios, que nosotros, tenemos que ser santo, porque Él es santo, si Dios es perfecto, entonces, ¿qué debe ser nosotros? Léelo para mí, ser pues, nosotros perfectos, como nuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro, en el cielo, y ven y sigue, sigue, a quien anunciamos, amistando a todo hombre, y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar, perfecto, en Cristo Jesús, a todo hombre, que, perfecto en quien, de todo modo, perfecto, pero muchas veces, tenemos un problema, con la palabra, perfecto, porque pensamos, que cuando, la Biblia dice, perfecto, o muchos, no quieren ni leer, estas palabras, porque no quieren, sincronizar, con estos versículos, y dicen, yo no puedo ser, perfecto, pero la Biblia, no dice, que perfecto, significa, que nada, puede pasar, en tu mente, un pensamiento, malo, no es, eso es lo que, la Biblia dice, pero más adelante, podemos ver, que realmente, significa, perfecto, para Dios, no para ti, para el Señor, porque muchas veces, tenemos pensamientos, erróneos, en cuanto a la palabra, de Dios, y comienzan, a discutir, uno a otro, yo no puedo ser, santo, yo no puedo ser, perfecto, pero tú tienes, que leer, la palabra de Dios, para saber, que es santo, y que es perfecto, amén, ok, ejemplos, de las patriarcas, en aquel tiempo, y dice, esas son las generaciones, de Noé, Noé, varón justo, y era que, perfecto, en sus generaciones, con Dios, caminó, si, con Dios, caminó, Noé, entonces, Noé era que, perfecto, ah, en medio, en ese mundo, malo, llenar el pecado, yo, en esta lección, que tenemos ahora, y Jehová dice a Satanás, no has considerado, mi servidor, Dios, que no hay otro, como él, en la tierra, que, para un perfecto, directo, temeroso de Dios, y apartado del, malo, entonces, esta parte final, apartado del mal, y si vamos a la vez, comprendemos, que apartado del mal, uno que es perfecto, es aquel, que aparte del, mal, uno que teme a Dios, es aquel, que es una persona, perfecto, no es verdad, porque, teme al Señor, por eso, la Biblia dice, en Juan, en Revolución 14, Apocalipsis 14, versículos 6, 7, teme a Dios, y darle gloria, porque el oro, de su juicio, ha llegado, teme a Dios, entonces, Dios quiere, y dice, el ángel, viene con un gran Dios, diciendo, con gran voz, diciendo, también, a Dios, porque Dios, quiere que nosotros, ahora, no mañana, ahora, tememos a Dios, que seamos perfectos, que seamos santos, en su vista, y también, delante del mundo, porque tenemos, que representar, a Dios, a frente del mundo, y a frente de los seres, ángeles, y especies celestiales, que están viendo, cada uno de nosotros, que dice, que nosotros, somos un libro, abierto, ante el mundo, y el mundo, nos ve, tú ves, cuando tú, estás en un lugar, y tú hagas algo, que no es correcto, al mismo tiempo, la gente dice, pero tú no eres un cristiano, porque tú debes representar, a quien te sirve, es el santo Dios, y dice en Génesis 5, 24, caminó pues, ¿quién? el no con Dios, y despareció, porque lo, lo envió, Dios, entonces, el no también, era un santo, era perfecto, tan perfecto, que Dios, lo había tomado, en ese tiempo, y tú crees, que tú también, no puedes ser perfecto, como no, como no, y como yo, todo aquel, que Dios mencionaba, era gente, igual que nosotros, en el mundo, igual mal, que nosotros, estamos viviendo ahora, ok, vamos a ver, que dice el ano, en el santo, para los jóvenes, páginas, 576, que dice, la verdadera, reverencia, hacia Dios, es inspirada, por un sentimiento, de su grandeza, infinita, y de su presencia, y cada corazón, debe quedar, profundamente, impresionado, por este sentimiento, de lo invisible, la hora, y el lugar, de oración, son sagrados, porque Dios, está allí, y al manifestarse, la reverencia, y la actitud, y la conducta, se ahondarán, el sentimiento, que inspira, santo, y favoroso, es su nombre, declara, el ensayista, los ángeles, se velan, el rostro, cuando pronuncian, su nombre, con que reverencia, pues deberíamos, nosotros, que somos caídos, y pecaminosos, tomarlo, en los labios, que, esta parte, dice todo, no es verdad, que nuestro Dios, realmente, necesita, ser diferenciada, no podemos, andar, como queremos, hacer las cosas, como nosotros, da la gana, en la oración, en los servicios, de aquí, en todo lo que hacemos, y representamos, a un Dios santo, porque nosotros, estamos cargando, ese nombre cristiano, no es verdad, pero muchas veces, debemos, explorar, nuestra propia vida, para ver si realmente, estamos viviendo, esta vida cristiana, santamente, como Dios es santa, por eso dice aquí, que los ángeles, ah, que dice, se vean, el rostro, cuando pronuncian, su nombre, entonces, aquí dentro, proclamamos, que Dios está aquí, creemos, que Dios está aquí, pero realmente, actuamos, como Dios está aquí, muchas veces, las cosas van, como nosotros, da la gana, y pensamos, que parar, aquí adelante, a cantar, a predicar, a dar anuncio, a leer, hacer, hacer la programación, de la escuela sabática, y listo, pero debemos, hacer las cosas, de una forma santa, con referencia, ¿sabes? muchas veces, en la escuela sabática, ¿no? hay un papelito, ¿no es verdad? que tiene que decir, esto, y así, aquí delante, pero mamá, realmente, eso debe salir, de tu corazón, amén, no puedo parar, aquí delante, con el papelito, yo leo, y listo, lo voy a sentar, eso no es, eso no es, eso es para la gente, lo vea, para decir, yo quiero decir, algo que está escrito, pero mamá, tenemos, cada cosa que hacemos, sabemos, que hacemos esto, ante un Dios, que nos ve, el santo, amén, muchas veces, hermanos, leemos cosas, por leer, para presentar, un servicio, ante la congregación, eso no es, eso no debe ser, y esa cosa, es una prueba, porque es, pensamiento de gente, amén, hermano, por eso, tenemos el viejo, dentro de nuestra vida, nuestro servicio, y tenemos este poder, porque realmente, nos estamos, referenciando a Dios, y tomándolo en serio, y recordando, que es un Dios santo, sería bueno, que dice, sería bueno, que jóvenes y ancianos, editaran, en esas palabras, de la escritura, que demuestran, como debe ser considerado, el lugar, señalado, por la presencia, especial de Dios, Dios ordenó, a Moisés, desde la salsa al diente, no te acertes, quita las sandalias, de tus pies, porque el lugar, donde estás, es tierra santa, Jacob, después de contemplar, la visión, de los ángeles, exclamó, ciertamente, el Señor, está en este lugar, y yo, no lo sabía, ok, entonces, Jacob, Jacob, ¿sí? Jacob, lo sentía como, como se dice eso, como, extraño, porque yo no, sabía que Dios, estaba ahí, pero él dice, seguramente, ¿ah? ciertamente, el Señor, está en este lugar, y yo, no lo sabía, por eso, yo, yo, temía a Dios, y sabía que, ante la presencia, de Dios, uno no puede hacer, cualquier cosa, porque Dios, es santo, mensaje, para los hombres, ¿qué sigue diciendo? el privilegio de ustedes, queridos jóvenes, amigos, glorificar a Dios, en la tierra, para hacerlo, deben desviar la mente, de las cosas, superficiales, frívolas, y sin importancia, hacia las que son, de valor eterno, vivimos en una época, en que todos, deberían prestar, especial atención, al mandato del Salvador, velar y orar, para que no entréis, en tentación, una de nuestras, más fuertes tentaciones, es la de, indeverencia, Dios, es un superior, y santo, y para el ser, humilde, y creyente, su casa, en la tierra, el lugar, donde su pueblo, se reúne, para adorarle, es como la puerta, del cielo, los himnos, de alabanza, y las palabras, habladas, por los ministros, de Cristo, son, los instrumentos, designados, por Dios, para preparar, a un pueblo, para la iglesia, de lo alto, para ese culto, superior, en el, que no puede, penetrar, nada, que sea, un puro, o profano, amén, ok, lo que podemos ver es, hermanos, que, Dios es superior, y santo, pero, una de nuestras, más fuertes, tentaciones, es la de, la irreferencia, que, tenemos una irreferencia, muchas veces, en la casa de Dios, en las casas de Dios, Dios es omnipotente, con misiernos, Dios ve todo, Dios está en todo lugar, por medio de sus santos ángeles, Dios ve todo, muchas veces, tenemos ese problema, de irreferencia, cuando, pasa la alabanza, estamos orando, gente está hablando, cuando uno está orando, cuando el predicador, está predicando, otro está haciendo otra cosa, irreferencia, y Dios no, le agradece, el lugar, donde su pueblo, se reúne, para adorarle, es como la puerta, del cielo, entonces, cuando uno, entra aquí, tiene que sentir, esa gente, ese hermano, está orando, un santo, que realmente, cree, lo que está haciendo, y no viene, como, como hay hoy en día, club de damas, club de dominó, club de cualquier club, eso no es un club, eso es venir, en la presencia, de Jehová, el santo de Israel, ok, si tienes, la referencia, es muy necesaria, en la juventud, de hoy, en día, cuando vas, a siempre, Israel, Israel, de Hitler, porque muchos, jóvenes, caminando, hablando, cuando uno, está predicando, y última vez, se recuerden, que el predicador, tuvo que parar, el sermón, ah, cuando teníamos, el, el predicador, entonces, él tuvo que parar, el sermón, para la gente, deja de hablar, y para la gente, ve que hay un silencio, y es, toma nota, que el predicador, deja de predicar, para que ellas se caen, y para que ellas sigan, esa es una vergüenza, también, una falta de respeto, ante el Dios Santo, Israel, muchas veces, no queremos hablar de esto, queremos hablar del amor, de lo mismo, cosas todo el tiempo, ven a la iglesia, y tú, tú puedes decir, de memoria, los sermones, pero muchas veces, no hablamos, de la santidad de Dios, realmente, sirvimos, a Dios, y eso es decir, te mientas a Dios, y dale gloria, porque la hora del homicidio, ha llegado, y el homicidio de Dios, empieza, ¿dónde primero? en la casa de Dios, con nosotros, los que profesan, de ser cristianos, los que profesan, de tener la verdad, en estos últimos tiempos, me alarma, ver a niños, y a jóvenes, de padres, religiosos, tan despidados, con el orden, y la corrección, que debería, observarse, en la casa de Dios, muchachos, corriendo, haciendo todo eso, en la casa de Dios, pero que son niños, déjalos, los niños, tienen que ser, educados, tan despidados, con el orden, y la corrección, que debería, observar, en la casa de Dios, vamos a decir, algo brumero, que decir, muchas veces, hay gente, que va a enojar, con el predicador, pero cuando yo empecé, le dice el Señor, toma control, yo digo, que no sea tu palabra, mi palabra, sino de él, y el escrito está, entonces, si uno quiere enojar, realmente está enojando, con Dios mismo, pero yo tengo, que predicarlo, también, ¿saben? Primero, que yo, convertí, yo no conozco a Dios, pero Dios, me da a conocer a él, a mí, y yo no sabía, que va a pasar, en el futuro, y yo no sabía, que en el futuro, un joven tímido, como yo, va a hablar, delante de una congregación, entonces, Dios, a través de su Espíritu Santo, me daba a conocer, que yo tengo, que predicar su palabra, y aquí estoy hoy, y cuando, si Dios me llevó, predicar su palabra, entonces, yo tengo, que predicar, su palabra, para no predicar, mis cosas, porque algunas veces, queremos ser, bien delante de la gente, para que tú me agradas, para que tú me saludas, dame la mano, pero en ese tiempo, si hermano, la Biblia dice, la hora del juicio, ha llegado, entonces, si el juicio, ha llegado, entonces, con santo, debes ser Dios, con santo, debes ser nosotros, entonces, tenemos que predicar, esos mensajes, en ese último tiempo, entonces, no podemos dejar, no podemos dejar, que el enemigo, se entra, y muchas veces, pasamos muchas cosas, por alto, en la casa de Dios, y Dios si, no pasa esa cosa, por alto, ángeles, noten, cada cosa, que hacemos, que, mientras, los seres de Dios, presentes, a la palabra de la vida, a la gente, algunos, están leyendo, que, otras cosas, otro, dice la palabra, y, ok, leyendo, pican con los ojos, al desviar la atención, de los que los rodean, este hábito, es un hábito, que, muchas veces, alguna vez, ni damos cuenta, que estamos diciendo, es un hábito, si no, es, reprimido, rezará, a influir, fluirá, en otros, tanto los niños, como los jóvenes, nunca deben sentir, que es motivo de orgullo, ser indiferentes, y descuidados, en las regiones, donde se, adora a Dios, Dios ve todo pensamiento, o acto, que, irreferente, entonces, yo, no debe ver, a usted, pero Dios se vea, a usted, quizás, estoy con espalda, para ti, y tú estás, atrás, hablando, pero Dios, toma nota, de cada, nuestras acciones, palabras, y todo eso, ¿qué dice? ¿Dónde comienza el juicio? porque es tiempo, desde el juicio, comienza, de la casa de Dios, y si primero, comienza con nosotros, ¿qué será, el fin, de aquellos, que no obedecen, al evangelio de Dios? que será el fin, sabemos el fin, pero, ninguno de nosotros, queremos ir, al fuego, eterno, ¿no es verdad? Todos de nosotros, queremos ir, al cielo, pero entonces, debemos saber, que el oro de Dios, ya ha llegado, y va a comenzar, con los que profesan, ser cristianos, todavía, hay que predicar, el mensaje suave, en ese tiempo, pregunta, tenemos que ser, Dios es amor, solamente, realmente, Dios es amor, sí, pero el amor, de Dios, también, en el último, en el último día, ese amor, debe que, debe derrotar, el pecado, y ese amor, por amor que es, no quiere dejar, el pecado, sin vivir, por eso, dice la Biblia, que el fuego, del infierno, es preparado, para el diablo, Jesús, no para mí, no para ti, pero lógicamente, el amor de Dios, que hablamos, todo el tiempo de él, es un amor, que no, en fuerza a nadie, a servir, no te deja libre, y tú tienes que ver, si realmente, tú quieres vivir, y dice, porque vendrá tiempo, cuando no soportarán, la sana doctrina, sino que teniendo, comienzón de oídos, acomodarán, para sí maestros, conforme, sus propios deseos, y apartarán, sus oídos, de la verdad, y se volverán, amigos, muchos quieren, escuchar, ese tipo de mensajes, pero Dios dice, ese tiempo no es, para ese mensaje, ¿qué dice? Y es registrado, en los libros del cielo, él dice, conozco, tus obras, nada escapa, a su mirada, es frutadora, si han formado, en cualquier grado, el hábito, de la desatención, e indiferencia, en la casa de Dios, esfuércense, por corregirlo, y muestren, que tienen, respeto propio, practiquen, la reverencia, hasta que lleguen, a ser, una parte, de ustedes mismos, no tengan, tan poca reverencia, hacia la casa, y el culto, de Dios, que conversen, con otros, durante ese tiempo, si los que cometen, esta falta, pudieran ver, a los ángeles de Dios, que los miran, y toman en cuenta, su acción, se llenarían, de vergüenza, y de aborrecimiento, propio, Dios quiere, oyentes, atentos, el enemigo, sembró la cesánea, mientras el hombre, dormía, Dios habla, mi hermano, amén, si no existir, es Dios que habla, por miedo, de la hermana, y el que viene, aquí en el barrio, ¿no es verdad? Dios quiere, hacer reverencia, en su casa, uno de nuestros objetivos, y vuelvo a repito, que no sentimos, la presencia, de Dios, porque no, estamos, teniendo en cuenta, que Dios es sangre, y pasamos eso, por alto, y viene, tú sabes, mis hermanos, cuando yo fui, al centro de desarrollo, y el que se ve, el que se ve, el que se ve, el que se ve, muchos jóvenes, lindo, linda, muy bonito, el vestido, pero para el mundo, pero para Dios, con vestido corto, faldas muy pretadas, que sacan, casi todo, las formas, casi, te voy a decir, yo no tengo pie, que está desnudo, con pan, en un deseo real, así, tú ve todo, y los hombres, no necesitan guardar, cuando llega, la fecha de casamiento, ya ve todo, pero esa es una abominación, del ángel de Dios, Dios no acepta, ese tipo de vestidoras, cuando uno, tiene la presencia, es algo como los ángeles, los querubines, que hacen, que tienen las alas, tapan las caras, cubren, todo, porque ellos, si saben, que Dios es santo, y tienen una referencia, un respeto, total, para el Señor, y ahora, la gente de ahora, quiere sacar todo, en la presencia de Dios, mis hermanos, no es para que sientas mal, que se sientan mal, sí, por el pecado, y varios, pero, no, no para que tú, sientas como uno, está atacando, ese es el amor de Dios, que está hablando, para nosotros, en los últimos tiempos, para que arrepentimos, y así, confesamos nuestro pecado, y decir, Señor, dime aquí, aquí estoy, malo, pero tú eres el alfarero, y yo soy, ¿cómo le dice? el vaso, ¿ah? Formame, transformame, y moldéame, como le dice la canción, no deberéis tratarse, con descuido, y de indiferencia, nada que sea, sagrado, que pertenezca, al culto de Dios, cuando se abre, la palabra de vida, debería recordar, que están escuchando, la voz de Dios, a través de su siervo, delegado, no pierdan, esas palabras, por falta de atención, si las atienden, impedirían, que sus pies, se extravíen, por senderos, edificados, mira, Dios está muy, pero muy en serio, en esta comunidad, de santidad, por eso, el ángel dice, que me hagan Dios, y darle gloria, la liviandad, en las cosas religiosas, me duele, por ver, muchas jóvenes, que profesan, la religión, no saben, lo que es, un cambio de corazón, hermanos, y hermanos, uno que tiene, este vestido, no es un persona, transformada, y como se dice, dispensa, sorry, dispensa, pero es la verdad, uno que viene, con este vestido, no es un persona, transformada, no es que estoy diciendo, que yo soy mejor, que esa persona, pero la palabra, es que dice esa, una persona, transformada, cubre su rostro, dice decente, porque va a entrar, en la presencia, no solamente, en la casa de Dios, pero también afuera, porque tú eres, un representante, del Señor, a donde, que usted vaya, voy a seguir, la otra parte, que dice Pablo, el último de 2, 1, que dice, exhorte ante, todo, a que se hagan, rogativas, oraciones, peticiones, y acciones, de gracia, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los, que están, en eminencia, para que vivimos, quieta, y, reposadamente, en toda piedad, y honestidad, porque, esto, porque, esto es bueno, y agradable, delante de quien, delante de Dios, levantado, manos santas, sin ira, ni contienda, ahora, y voy a decirme, algo muy importante, porque yo no puse, en ese tema, tú sabes, que Dios dice, que si te tienes, contra un hermano, en un hermano, que te debes hacer, antes que venir, a la presencia de Dios, ¿Ves? Regresigues con esta persona, ¿verdad? Regresa esa cuenta, primero, porque Dios, no vas a dar tu oración, ni tu servicio, ni tu alabanza, ni nada que usted haga, porque el santo es, el lugar de Israel, entonces, confiesa tu pecado, Dios dice, Dios sabe, yo sé que tú tienes necesidad, tú tienes necesidad, de que, de que, pero vete, regla tu asunto, y cuando está listo, viene el dominio, porque yo soy misericordioso, y bondidoso, pero yo no puedo, aceptar eso, yo soy amor, pero yo no acepto, ese servicio, ni esta oración, porque yo soy un santo, pero Satanás, no quiere, que nosotros, veamos nuestra condición, adorar al Señor, cuando ustedes quieran, canta y haga, lo que ustedes quieran, pero ustedes, está yendo conmigo, en la fuego de destrucción, porque si ustedes, no damos cuenta, que Dios es santo, y permita Dios, y darle gloria, ustedes van conmigo, el enemigo, por eso, el enemigo no quiere, que veamos nuestra, condición, que dice, primero, en este tiempo, deseamiento, el deseamiento, Satanás está, valiéndose, de todo, artificio, para desviar, de la verdad, presente, el pensamiento, del pueblo de Dios, y para hacerlo, vacilar, entonces, el enemigo sabe, que su tiempo, está llegando, y está por desviar, nuestra mente, de la verdad, presente, ok, ahora si, el pecado, del antiguo Israel, fue el, fue el olvido, de la voluntad, revelada de Dios, y el seguir, su propio camino, conforme a los dictados, de sus profanos, corazones, el Israel moderno, sigue con entusiasmo, sus pisadas, y el desagrado, del Señor, seguramente, descansa, sobre él, ok, que el Israel moderno, está haciendo, siguiendo lo mismo, pasos, ahora, vamos en el vídeo, con diez, yo sabe, yo estaba estudiando, este capítulo, pero hay algo, que está pasando, por alto, el pecado, de Nadab, y Abiu, los dos hijos, de Arón, entonces, ellos, cuando leen, capítulo nueve, de Levítico, y pueden ver, que ellos, tenían, un, un, preparación, total, primero, que empiece, el sacrificio, tenía, como siete días, de preparación, y el versículo, crono, de capítulo nueve, dice, en el octavo día, llamó, a Arón, a sus hijos, y a los ancianos, de Israel, entonces, primero, que tiene, ese sacrificio, tenía, que tener, una preparación, entonces, la cosa de Dios, como le dice, en pavimento, no te va a, computar, no te va a, computar, las cosas, de Dios, entonces, debe tener, preparación, porque, el servicio, es un servicio, santo, ante el Dios, santo, entonces, en el versículo, vamos a reservarlo, dice, Nadab, y Abiyú, vieja de Arón, tomar, tener en cuenta, los versículos, tomaron, cada uno, 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 su incensario, pusieron, en ellos, ¿qué? Fuego, ¿quién pusieron fuego, en ellos? Ok, Nadab, y Abiyú, ellos pusieron, el fuego, sobre el incenso, y ofrecieron, delante de Jehová, fuego, ¿qué? Extraño, que el nos, les había, mandado, en versículo 24, de capítulo 9, de Levítico, dice, salió fuego, fuego, de la presencia, de Jehová, y consumió, el holocausto, con las grasas, que estaban, sobre el altar, al ver eso, todos, todos los del pueblo, alabaron, y se postraron, sobre su rostro, entonces, ¿quién mandó fuego, en primera vez? Dios, a quemar, los, los, sí, el holocausto, el sacrificio, pero después, vienen a Dabi, a Abiyú, y ellos, ponieron, un fuego, extraño, y ellos, mismo, prendieron, ese fuego, ¿quién debería, prender, ese fuego? Dios, ¿es verdad? Entonces, entonces, Moisés, dijo, Abraham, eso es lo que había, hablado, que va diciendo, me ha de mostrar, como santo, en los, que se acercan, a mí, y ha de ser, glorificado, en la presencia, del pueblo, por eso, el siglo II dice, entonces, salió fuego, ahora sí, de la presencia, de Jehová, y lo, consumió, y murieron, delante de Jehová, andaba, y a Abiyú, porque, ellos, ofrecieron, fue extraño, mis hermanos, nosotros, hoy, no vemos, que lo cae, del cielo, ¿no es verdad? Si yo, vengo, adelante de ustedes, con pecados, no confesados, pecados, que estoy haciendo, y entonces, nada pasará, ustedes, no ven nada, ustedes, unos que están, que tienen, destituimiento, pero, vea si, que no tienes, perigo, pero, nada, un fuego, va a caer, desde el cielo, que sale, como nada, ustedes, ven a la mano, que le siente todo, pero, ante el cielo, sí, mi nombre, está escrito, y yo, tengo, gran responsabilidad, mis hermanos, los líderes, todos, predicadores, nosotros, pensamos, Dios, no tiene, en cuenta, nada de eso, y tú, sabes, que es duro, Arón, ¿no? Cuando dice, en donde, que mástice, te duele, para el muerto, y Adán, y Nadam, era mío, no tiene más, que no duele, porque, tener duele, por sus hijos, es tener duele, por el pecado, y eso, significa, que, daba luz, al pecado, y que el pecado, es ok, para cometerlo, ¿no? ¿saben? Y hoy en día, muchos de nosotros, hagamos esto, predicamos, y damos espacio, para que el pecado, siga condiciendo, en medio de nosotros, y con nosotros, y nuestra vida, pero es por medio, del pecado, el cordero, tuvo que ser sacrificado, ¿no crees, que es por nada, Jesús tuvo que morir? Es por el pecado, y con el pecado, uno de nosotros, y no quiero, seguir leyendo todo, pero la palabra, Dios aquí muestra, que Dios aceptó, el sacrificio de Abel, porque el sacrificio de él, es exactamente, como Dios le pidió, el sacrificio de Caín, era un sacrificio, que Dios no aprobó, por eso, puede ahorrar, pero el fuego, no desciende del cielo, porque Dios, no ha ido a ordenar eso, mis hermanos, pero sus transgresiones, dice, no debía, disculpar, ni considerarse, con la iglesia, yo no quiero leer todo, leerlo cuando está en casa, ¿ah? Hecho de la, historia de los patriarcas, y profetas, el pecado, y la gracia, y la gracia, tienen que leerlo, cuando está en casa, mis hermanos, yo no puedo basar en todo, pero la palabra, Dios dice, ¿no? que todo podemos, en Cristo, y nos fortalece, mi hermano, cada uno de nosotros, podemos ser perfecto, podemos ser santo, y damos Dios, un servicio, también santo, porque tenemos, un sumo sacerdote, que no puede, compadecer, de nuestra debilidad, sino uno que fue, tentado, en todo, según nuestra semejanza, pero que, sin pecado, a ver, ¿cuál naturaleza, Jesús tenía, de Adán, primero que el pecado, y después? ¿ah? ¿el pecado? Dios pues, fue tentado, en todo, pero sin pecado, adquiremos, pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar, misericordia, y aliar gracia, con la oportunidad, ahora dice, puesto que Cristo, ha aparecido, por nosotros, en la calle, vosotros, también, armarios, del mismo, pensamiento, pues, quien ha aparecido, en la carne, terminó, con el pecado, para no vivir, en tiempo, que resta, en la carne, ¿con quién está hablando? ¿con Jesús? ¿o con nosotros? con nosotros, con nosotros, muchas veces, pensando, yo no puedo, ¿sabes? es un pensamiento, del enemigo, él quiere, que nosotros, pensamos, que no podemos, obtener victoria, sobre la tentación, por eso dice, así, dijo Jehová, para ellos, en los caminos, y mirad, y preguntad, por las sendas, antiguas, cuál sería, el buen camino, y anda por él, y a él, que descanse, para nuestra, nuestra alma, más, dijeron ellos, no andaremos, y la sierva del Señor, dice, el Señor, desea que sus siervos, hoy en día, predigan, ¿qué? la antigua, doctrina evangélica, ¿por qué? porque hoy, tenemos una doctrina, liberal, puede hacer de todo, ¿ah? viste, como tú quieres, bebe, lo que tú quieres, toma lo que tú quieres, no importa, Señor, te amo, prediquen, la antigua doctrina, de la evangélica, dolor, ¿por qué? por el pecado, arrepentimiento, y confesión, necesitamos, ¿cuál tipo de sermones? de cuño, antiguo, costumbres, de cuño antiguo, padres y madres, en Israel, de cuño antiguo, debe trabajar, por el pecador, con perseverancia, con fervor, sabiamente, hace que él vea que es un transgresor de la ley, y manifiesta, ¿qué? Hacer Dios y fe, hacia el Señor, mis hermanos, estos sermones, les citamos, los sermones, vivianos, que nos dejen pecado, tú sabes, muchos de los predicadores, hoy en la iglesia de Dios, yo no voy a hablar de los otros, en la iglesia de Dios, pasan por autos y sermones, no quieren predicarles, para no tener energía en amistad, pero en amistad, amistad con el mundo, es en amistad con Dios, entonces, hay muchos enemigos de Dios, predicando los púlpitos de Dios, predicando mensajes suaves, que no traen dolor al pecado, y la gente, los miembros de la iglesia, siguen igual, y la iglesia, no tiene fuerza, no tiene poder, y no puede hacer nada, por eso ganamos, un, dos almas, y estamos contentos, no tenemos fuerza, para orar, no tenemos fuerza, para cantar, no podemos hacer nada, porque somos sin fuerza, por eso, por eso, y le quiero leer esto, para terminar, y dice, el don del Espíritu Santo, en el libro, Hechos de los Apóstoles, mi hermana, se tiene un par uno, hay un par dos, y dice, estaban obligados, a luchar, con que, todos, las facultades, dadas por Dios, para alcanzar, la medida, de la estatura, del hombre, y mujer, en Cristo, oraban, diariamente, en, procurar, de nuevas, profesiones, de la gracia, para, poder, elevarse, como, más, y más, hacia la perfección, mientras, se sometían, con humildad, a la influencia, mordeadora, del Espíritu Santo, les debían, de la plenitud, de la debidad, de edad, y eran, amordeados, a la semejanza, divina, entonces, que dice, provisiones de gracia, vienen para quienes, los que someten, con humildad, a la influencia, del Espíritu Santo, y que esas personas hacen, ellos crecen, más, y más, hacia la, perfección, es mentira, que no podemos crecer, el enemigo quiere, y lo quiere, sentar así, años, tras años, y cuando el Señor, viene, estás perdido, eso es lo que, el enemigo quiere, yo no puedo, seguir más largo, entonces, yo voy a poder, sí, este texto, para, finalizar, dice, ok, vamos a ver, un así, dice, que va, no ha de ser, puesto a un lado, por un, así dice la iglesia, como así, dice el Estado, la corona de Cristo, ha de ser elevado, por sobre, por sobre, las diademas, de los, contentados, terenales, entonces, si tú vienes, me delante, y decir, hace eso, 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 muéstrenme a la vida, como así, que va, porque hay hombres y mujeres, que desprecian la, reprensión, y cuyos sentimientos, se despertarán, siempre contra ellas, ella, no es agradable, que se, que se nos presenten, las cosas malas, que hagamos, en casi cualquier caso, donde sea necesaria, la reprensión, habrá quienes, pasen completamente, por alto, el hecho, de que el Espíritu del Señor, ha sido, contristado, y su cosa, cubierta, de, de propio, hay gente, que no gusta, pero, tiene cosas buenas, habla nada más, de la iglesia, es la iglesia de Dios, la iglesia, tiene su cosa mal, que está pasando, y hay que decírselo, que el Señor, no actó hoy, para atraer más gente, a la verdad, a causa de los miembros, de la iglesia, que nunca se convirtieron, y de los que se, apartaron de la verdad, que influencia, que serían, esos miembros, no consagrados, sobre los nuevos conversos, no, anularían, el mensaje, dado por Dios, que se puede, que su pueblo, debe apoyar, ok, ahora, nosotros, habíamos escuchado, que Dios es santo, no es verdad, que debemos, dar referencia, ante Dios santo, en nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestra forma, de vestir, porque Dios sabe, los hombres hoy, casi no quieren predicar, por las vestiduras, que las mujeres, están vestiendo, quita toda la consideración, Espíritu, que Dios decía, habla de eso, lo tiene que saber, porque tú estás, en la casa de Dios, en la calle también, y también, y también, nuestra forma, de comer, y beber, y sabe, que uno, que come, consume mucha carne, y no puede, distribuir, entre los santo, y los profanos, y la palabra dice, que la verdad presente, el mensaje, del tercer ángel, los tres ángeles, está acompañado, por la ley de salud, la reforma por salud, dice, uno que come carne, no tiene la mente clara, y eso es verdad, nosotros, debemos, que reconocerlo, y pedir Señor, ayúdame, uno que está, bebiendo mucho café, el café dañan los, ¿cómo le digo?, los tejidos, y eso, tú sabes, un muchacho, que bebe mucho Coca-Cola, dice, ve mi mano, su mano está temblando, porque la Coca-Cola, también tiene cafeína, y cafeína dañan los tejidos, y uno con los tejidos dañados, no puede hacer, la diferencia, entre los santos, y los profanos, y por eso, murieron, la verdad, y abrieron, en el pecado, y ahora, para clausurar, mis hermanos, Jesús, dice, tú puedes coger, cuál Dios, que ustedes sirve, pero lo que trata a mí, a mí, y mi casa, ¿qué hace? Sigue el mal, y Mateo 3, 2, diciendo, arrepentidos, porque el reino, de los cielos, se hace tan, Dios está llamando, no lo hagas, esperar, ahora, yo quiero terminar, con una oración, pero yo quiero llamar, todos los líderes, si tú tienes, una posición, en la iglesia, si eres líder de campo, que venga adelante, y vamos a hacer, una oración, muy especial, si está un líder, un maestro, líder, cualquier líder, pasas de enfrente, por casi todo, vamos a hacer, una oración, una consideración, total, y después de eso, vamos a orar, para el pueblo, que nosotros, somos y somos responsables, somos responsables, mis hermanos, pero, para la congregación, quiero ver, cada uno de los líderes, y sabemos, que ellos, son responsables, para la salvación, de ellos mismos, de la congregación, quiero pedir, que si esa, alguna oración, donde está alguien, a los líderes, para que el Señor, pueda transformar, cada uno de los líderes, a la semejanza, y más la semejanza, de Dios, vamos a orar, vamos a orar, y más la semejanza, y más la semejanza, que el Señor, tú sabes, que necesitamos, ayuda, esperamos, Padre, que tú, a través, del Santo Espíritu, pueda poner en nosotros, el deseo, el deseo, de exponer, en que, realmente, necesitamos, ayuda, y ser, que tú, está dispuesto, a cuidarnos, como líderes, de tu obra, aquí, en esta ciudad, esperamos, que tú, pueda convencer, de nuestros efectos, de nuestras necesidades, y que nosotros, podamos, reconocerlo, y, pedirle ayuda, pedirle perdón, y, digamos, pedirle perdón, y, envidiarlo, en tu presencia, sabemos, que estamos, en el dicho final, los últimos días, de la historia, y, necesitamos, que, de acuerdo contigo, y, en paz, con todos, tú, has dicho, que, debemos, de manifestar, de abrir, también, en tus corazones, aquí, como Dios, tu Santo Espíritu, que va a ser, el ente, imprescindible, para ver, la innovación, ante tu presencia, no solamente, nosotros, como líderes, sino, también, de todo el pueblo, especialmente, el pueblo, que yo aquí, en el mario, para ministrar, que tú puedas, Señor, ofrecernos, ayudarnos, darnos la fuerza, para reconocer nuestras prioridades, para reconocer nuestras faltas, y, para que, tú nos ayudes, a poder, en realidad, tu obra, enseñar tu obra, hacer, hacer un gusto con el padre, darnos la fuerza, tú sabes que, para muchas cosas, que se nos hacen difícil, pero, invito, todos, gracias, por este cuerpo, servidores, tuyo, esperamos, que tu, pueda, aceptar, nos pueda, refinar, nos pueda poner, acto, la cosa que hagamos, lo podamos hacer, de corazón, y, de la función, de Espíritu, Señor, que podamos vivir, en cada, en el nombre de Cristo Jesús, vamos, vamos, vamos a ver, poniendo de pie, para cantar, la canción que dice, cuando el pueblo de Dios, en este momento, vamos a alzar nuestra voz, porque, queremos que Dios, escuche nuestra gracia, cantamos todo, como el pueblo de Rosora, sucede en costas, sucede en costas, maravillosas, cuando el pueblo de Dios, ahora, sucede en costas, sucede en costas, maravillosas, hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor, hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor, y se siente la presencia del Señor, cuando el pueblo de Dios, ahora, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas, cuando el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, ahora, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.